Tom Homan, exdirector interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas durante la primera administración de Donald Trump, advirtió el 26 de noviembre del 2024 que el gobierno entrante de Trump no tolerará lo que calificó como prueba sobre el compromiso de la administración con la deportación masiva de migrantes. No nos pongan a prueba. La nación quiere un país seguro. Es hora de hacerlo. Manos a la obra, afirmó Homan durante su visita a Eagle Pass en Texas, acompañado por el gobernador del Estado, Greg Abbott, en un acto que subrayó la preparación para la operación de deportaciones más grande en la historia de los Estados Unidos. El evento se dio en el marco de los planes de la administración Trump, que tomará posesión el 20 de enero del 2025. En su discurso, Homan destacó los planes de la próxima administración para intensificar las deportaciones, asegurando que 9 de cada 10 personas que solicitan asilo terminarán con una orden de deportación. La declaración fue acompañada por un recorrido por la frontera en Texas, donde Abbott había desplegado previamente tropas y policía estatal para la operación Estrella Solitaria, un esfuerzo conjunto para frenar la migración ilegal en la frontera sur de los Estados Unidos. El gobernador de Texas ha hecho un trabajo increíble en materia de migración. Ha reducido un 86% los cruces fronterizos ilegales. Este es un modelo que podemos aplicar a nivel nacional, agregó Homan, destacando la cooperación entre el gobierno estatal y las autoridades federales en la lucha contra la migración ilegal. La visita también tocó el tema de los centros de detención, con la comisionada de tierras de Texas Dawn Buckingham anunciando que su oficina está identificando propiedades en el estado que podrían ser utilizadas para la construcción de nuevas instalaciones de detención de migrantes bajo la administración Trump. Según Buckingham, Texas cuenta con más de 5.2 millones de hectáreas, de las cuales algunas podrían ser destinadas para facilitar el procesamiento y encarcelamiento de migrantes que ingresan al país de manera irregular. Por su parte, el gobernador Abbott aprovechó para criticar las políticas del presidente saliente Joe Biden y destacó los altos números de migrantes que cruzaron la frontera ilegalmente durante su mandato. Lo que ocurrió en los últimos cuatro años no tiene precedentes. Más de 11 millones de personas cruzaron nuestra frontera ilegalmente. No se trata solo del volumen, sino de la intensidad, la delincuencia y el daño que nos causaron en el camino, dijo Abbott, defendiendo la necesidad de políticas más estrictas para frenar la migración ilegal. Con el nuevo gobierno de Trump a la vista, las políticas de inmigración se anticipan a ser uno de los temas centrales, con promesas de implementar una de las operaciones de deportación más agresivas en la historia reciente de Estados Unidos. Informó Carlos García, PSN Noticias.